Hola a todos, muy buenas noches. Este es el ambiente que un viernes, un sábado, como es el caso de hoy, un fin de semana se vive aquí, en esta cervecería Echeverría, de Bar Cervecero, donde la semana pasada en exclusiva, rigurosa, presentábamos esa aguita, la feria elegante del mes de abril, que por cierto, y comentaba con Juanjo no hace mucho, a quien por cierto, a Juanjo, vamos a recibir aquella fiesta de primavera que antiguamente no hace mucho había en San Sebastián. Hola Juanjo, te estaba esperando por ahí, hola, buenas tardes, estoy en Donostia, con la mantanilla rica y con todo lo que tenemos aquí, la guita, la guita, oye, que me comentabas en la semana pasada en exclusiva teníamos esa preparación de lo que aquí se vive como feria de abril, cuéntanos como ha ido durante la semana. Pues siempre entreviene maravilla, que es esa alegría, la primavera, que la salga entera y todo eso, todo muy bien, fenomenal, elegantemente. ¿Hasta cuándo vamos a disfrutar? Hasta mañana, si nos quiere domingo, aquí ya vamos, ya sí. Mañana domingo. Aquí ya vamos domingo. ¿Podemos recordar un poco de qué hablamos para los rezaros? Siempre, mantanilla, feria, un poquito de cucuruchitos, lo que son, la gambita y luego aparte las tostitas, salazón y ahomados y todo, suculencias del mar, cantábrico por supuesto. Del mar cantábrico. Sí. Bueno, alguna cosa que estés preparando, si se puede decir, cara. El rebujito, el rebujito, y luego también tenemos cervecitas de eso, va a haber cervecitas de diferentes colores, la verde y luego volveremos también de la roja, de la castaña, de todas. Saludos, saludos, entonces, bye. De la de, que me gusta a mí, de la de cereza también. Ah, también, por supuesto. Oye, me comentaba el otro día otra persona de hostelería que había visto el reportaje que hicimos, ¿qué es eso del nombre que dijimos que no se podía poner y tal? El elegantito es el equivalente a un rebujito. A un rebujito. Hacemos ahí el 50-50. Nosotros hacemos, o la gasosa, la revoltosa. La revoltosa. La revoltosa, que está siempre revuelta ahí. Sí, que siempre revuelta. Muchísimas gracias, Juanjo. Venga, abajo, abajo.